Todos me preguntan por qué los taquitos dorados me quedan tan sabrosos. Y cuando les cuento mi secreto ni siquiera me lo creen de lo sencillo que es. Comenzaremos agregando a una sartén tres papas de tamaño mediano ya en trocitos. Luego verteré suficiente agua hasta cubrirlas por completo. Y agregaré sal al gusto. Taparé la sartén y dejaré cocer más o menos 15 minutos hasta que estén suaves. Cuando las papas queden listas, las retiraré del fuego y las pasaré a un recipiente grande. Además, aquí mismo también agregaré media taza de queso fresco. Enseguida agregaré sal. Esta es a tu gusto. Ahora tomaré un tenedor y con él comenzaré a machacar completamente las papas hasta que queden de esta manera. Por otro lado, en la licuadora agregaré un poñito de perejil fresco. Luego verteré media taza de caldo de pollo y agregaré sal al gusto. Taparé la licuadora y comenzaré a licuar estos ingredientes. Cuando quede listo, ahora pasaré a un recipiente algo grande. Aquí agregaré una taza de crema. Enseguida agregaré dos cucharadas de mayonesa. Después verteré con cuidado aquí mismo toda la mezcla de perejil. Y comenzaré a incorporar. Antes de olvidarlo, cuéntame desde dónde ves mis videos para mandarte un saludo especial. El saludo especial de hoy es para Marianela Mergori de Perú. Gracias por siempre ver mis recetas, amiga. Por otro lado, vamos a necesitar unas cuantas tortillas de maíz. Las colocaré en una tablita y las comenzaré a rellenar de la mezcla de papa que dejamos lista. Y esto haré con todas las demás tortillas. Cuando queden listas, las pasaré a un comal. En él verteré suficiente aceite. Agregaré el necesario hasta tapar la base. Lo dejaré calentar un minuto para luego comenzar a agregar las tortillas rellenas. Estas las comenzaré a dorar y les estaré dando la vuelta constantemente hasta que queden doraditas. Cuando queden listas, las escurriré y las reservaré para más adelante. Mientras tanto, pondré en un comal medio kilo de tomatillo. Además de un puñito de chiles de árbol. Y les estaré dando la vuelta constantemente hasta que queden bien tatemados. Cuando estén listos estos ingredientes, los pasaré a la licuadora. Aquí también agregaré un diente de ajo. Y por supuesto, no podría faltar agregar sal al gusto. Enseguida verteré un chorrito de agua para comenzar a licuar. Por cierto, si te está gustando esta receta tanto como a mí, no olvides contarle a tus amigos sobre ella. Quizá les encante también. Pondré la salsita en un recipiente grande y aquí mismo agregaré media taza de rábanos en trocitos pequeños. Así como media taza de cebolla y media taza de cilantro fresco picado. Mezclaré hasta incorporar y serviré los ricos taquitos con todas estas deliciosas salsas. Gracias por haberte quedado hasta el final. De este video. Espero te haya gustado. Nos vemos en el siguiente, amigos.